Tener una mascota implica muchos cuidados. Desde que está con nosotros se convierte en un miembro de la familia por los momentos compartidos y el amor desinteresado de él hacia nosotros. Y esto no debe perderse ni en el último momento de su vida. Cuando nuestro amigo fallece, la única y mejor opción es sepultar a nuestra mascota. ¿Por qué? Para la veterinaria y propietaria de Campo Feliz, doctora Yesenia Fernández, es por cuestión de sanidad y para evitar contaminaciones. Campo Feliz inició por la pérdida de mi mascota Keiko, que fue parte de mi vida, fue parte de mi miembro de familia, en la cual no la iba a botar a Keiko a la basura y por eso se dio lo que es el cementerio de mascotas. Campo Feliz, primer cementerio de mascotas en Guayaquil, nace por una necesidad de darle un mejor trato a un ser querido. Sepultar o cremar a las mascotas se ha convertido en una responsabilidad de los dueños y de la sociedad, que deberían darles un mejor tratamiento a los animales. Claro que sí, hay diferentes opciones y de acuerdo a lo económico. Si quieres cementerio, pues te damos la opción de enterrarlo. Hay personas que no quieren sepultarlo y quieren cremarlo. Entonces le damos las opciones, sea cremación individual o cementerio. Cualquiera de las dos opciones es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no estás botando y seguir contaminando al medio ambiente. Por eso también se hizo un cementerio, para tratar de concientizar de que el medio ambiente es muy importante. Michelle Fajardo enterró a su perrita chica y piensa que es una manera justa de agradecerle a ella por el tiempo compartido. Bueno, mi perrita murió de cáncer. En realidad no murió, nosotros la tuvimos que dormir. Y fue una decisión que la tomamos al instante. Nosotros íbamos a chica al doctor y nos dijeron que ya no podía estar más con los perritos porque le salía algo por el tumor que tenía. Entonces iba a ser un peligro para ellos. La doctora nos recomendó dormirla y en ese mismo día lo hicimos. Luego ella nos dijo que ellos, mediante otra empresa, daban un servicio de cementerio de mascotas y uno los puede cremar. Entonces nosotros decidimos eso de ahí. Más que todo porque no teníamos un lugar donde enterrarla y tampoco queríamos, como hace la gente, botarlos a la basura y dejarlos así. Un trato responsable a las mascotas en su muerte nos da un espacio para visitarlo las veces que queramos. Además, se convierte en una muestra de cariño. Para Desde la U, Natalia Saltos.